A cantar, a cantar, vamos, vamos a cantar, a cantar, a cantar. Gracias, y usted, y usted, buenos días, buenos días, ¿cómo estás, cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y usted, y usted, me llamo Maxi. Como te llamas tú, hace música, mi cuerpo, mi cuerpo, hace música, mis manos, hace, mis pies, hace, mi boca, hace, la, 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 mi cuerpo, hace, cha, 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 muy bien.